Ya no se impone, más tenemos, de que te pide el pleno y pino. Y la palma, arriba de él, la chiquita clásica, a ver, que funciona mi vida, vaya, que te estoy, aguante Mariano Navarrete, aguante el amigo Sena, que está bailando hoy. No controles la vida, estoy volviendo loco, sin tu amor, sin tu amor, tú no eres la culpable, porque así que yo, me está matando en la soledad. No controles la agonía, porque te vas, porque te vas, y dame la agonía, sabes que me quisiste y ahora, todo va a volar, todo va a volar. Y la palma, arriba de él, ilusiones, ilusiones, ilusiones que me han dejado en el corazón, ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieras, que decepción, ilusiones. Y la palma, arriba de él, ilusiones, 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 ilus No puedo ya, estoy listo que conmigo, y de cerca ya no es mi edición. Siento juntita mi corazón, y me conozco, y me conozco más. Siento juntita mi corazón, y me conozco más, y me conozco más, y me conozco más. Siento juntita mi corazón, y me conozco más, y me conozco más, y me conozco más. Siento juntita mi corazón, y me conozco más, y me conozco más. ¡Mamperito, che! ¡Recordate que acá se sé! No me gusta, tú me gusta, amor. Amor tan bonito, no puedo olvidarlo, pero te lo envío. Dismierta tu amor, te extraño de acabar tu beso. Pero tú no mereces, por tu dolor. Tu novicio es amor, y me conozco más alto. No quiero volver, y me conozco a mi lado. ¡Y otra vez! ¡Arriba! ¡Vamos, famosa! ¡Refa! Y las palmas, volamos hacia arriba, y a ver. A ver, en que puta percibe un poco suelto, ¿eh? ¿Viste ahí? Sí, veíte. Como sigue, como sigue, como sigue, como sigue, como suena. A ver si es el tema que hay que hacer, que hay que hacer, amigo. ¡Dices, y vamos! Triste, ¿verdad? Así. El programa долларов… Gracias por aquí. Y esto, ¡y amigos! Y esto, ¡y boxeo! Ay, ¡ cooperation! Para tus amigos… Vamos. Es imposible mi vida, no viviré sin amor Si alguna vez se acabé Yo ni estaré esperando mi vida Y aparte de mi vida Y no te empiezo las noches cuando no estás conmigo Arreglaré la ría Y no te apagas tu cariño para yo ser feliz Y no pudiera darse el cielo, el cielo de la vida Y a cambio de punta, te falta el amor Y la fuerza, arriba con los amigos élites La fuerza igual que la voz, ¿entendés? Aguante, Mariano, la verdad Y no te apagas tu cariño como un gusano Y no es imposible mi vida Y no te apagas tu cariño Y te apagas tu cariño como un gusano Y te apagas tu cariño como un gusano Y te apagas tu cariño como un gusano Canta, ¿eh? 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 ¡Vamos! 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 Yo tengo una rosita cuando da mi adoración, que ya toda mi vida es el sueño de mi amor! ¡Ajá! ¡Vamos! Con ella canto, con ella bailo, con ella no hay tristeza y con ella no hay dolor Con ella canto, con ella bailo, con ella no hay prensa, con ella no solo Cosita con su vida, cariño azucarado, un yo de mi vida, esta vez en la vida Y afuera caminemos para arreglar sus daños, con arte de cariño, no da mi corazón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ehhh! ¡Vamos, vamos! ¿Aguanta vos, algo existo? ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!